seguimos en you no te pierdas nada cuando decides empezar a reciclar solamente para bajar a la calle más veces durante el aislamiento de vodafone you en europa fm estáis reciclando por encima de vuestras posibilidades yo voy tirando de poquito a poquito el vidrio haces trozos de tetrabrick no para ir tirando como tiras de tetrabrick lo rompo contra el suelo y voy cogiendo un poquito de vidrio y voy sacando pero estáis haciendo truquitos de esos de verdad o es la broma no no es broma es broma ser que yo llevo siete días sin salir de casa yo tengo una bolsa de residuos que la tengo ahí al lado de la puerta de casa y cuando haya más iré a tirarlo todo junto hay que salir lo más posible ni truquitos ni mierdas que siete días llevo yo ya bueno te llevas 14 no no bueno casi claro claro llevo más de siete días llevo muchos días pues si quieres saber y quieres pedir consejo a alguien que es un experto en no comunicarse habla con ana soy cardo qué tal cómo estás hola hola que siempre me aplauden bravo ana bravo con unos amiguitos no has traído unos amiguitos y los has puesto en el bidet de tu baño me gusta sentirme acompañada he cogido los peluches que tenía en casa que muñecos los estoy repartiendo por la casa bueno por por mis estancias puede que llegue un momento en el que empieces a sentir que tienes poca privacidad en tu casa por los peluches sí la verdad es que sí además está enfocando justo al váter están mirando al váter claro no te inquieta que dos peluches te miren a hacer caca un poco además tiene la mirada perdida como yo bueno vamos con una nueva entrega de diario de una millennial cuéntanos qué nos vas a aportar hoy pues a primero que todo quería pedir perdón porque el otro día puse un tuit en el que dije que que estaba contenta por los aplausos porque mis vecinos de enfrente eran guapos y claro si aplaudían salían y quiero pedir perdón porque era mentira o sea es que no tengo vecinos no hay nadie se la hay una señora que tendrá como 80 años que no puede casi aplaudir y no le veo bien la cara y la veo ahí o sea noto que está pero ya está no veo a nadie más llevo ocho días sin ver a nadie es una cárcel lo que tienes enfrente claro un confesionario no salen solo les digo adiós yo digo adiós a veces al patio si y ya está porque te inventaste que había gente guapa delante para ser guay o sea vives tú vives por malasaña no no voy a decir por dónde vivo bueno pero por el centro de madrid vivo en madrid vives por cerca de la calle vivo en zonas de madrid por si la gente en lugar de que te mandaste fotos de su caca te la quiere dejar en el buzón pero no pueden tampoco o sea ahora mismo ana es el momento de decir dónde vives nadie pudiera verte vivo por ahí no lo digáis que luego viene la gente a mi casa vale y que más ah pues eso ya está ya está y tengo un nuevo juego ah mira dale que me lo he inventado yo que es o sea como hay gente que está yendo al supermercado que no necesite comida en plan por darse una vuelta que eso está mal no lo hagáis si lo hacéis es como el producto aleatorio vas y compras algo aleatorio cerrando los ojos y coges algo y ya está y luego lo comparas con tus amigos o sea tu propuesta es que cuando vayas a hacer la compra tienes que en algún momento de la compra cerrar los ojos coger algo y echarlo a la cesta si es el producto aleatorio y luego lo comentas con tus amigos por whatsapp pero quien gana quien gana claro nadie todos perdemos es el juego de la cuarentena en el que nadie gana madre mía ahora soy cardo como sabes de diversión eh sobre todo si te compras una botella de repente de whisky mccallans o una movida así no o algo de repente bueno hacelo yo quiero hacer me gustaría que fueses profesora de infantil porque estoy sentada en cuclillas no en el momento en el que tienes que motivar a todos a un ejército de niños de 8 años o 9 años es decirles niños aquí nadie gana todos perdéis oye Ana soy cardo que tal llevas los ojos que te escocian hace unos días bastante bien y creo que no necesito las gotas pero me las sigo poniendo ah bueno muy bien como te pones las gotas os iba a hacer un tutorial porque yo sé que hay users que necesitan esto ¿guardas las gotas dentro del bidet? sí que lo digo para los de la radio que no lo están viendo es que no lo uso para otra cosa es un cajón para ti ¿es que guarda las gotas ahí? es un cajón para ti sí primero bueno el primer a ver a mí me dijo la farmacéutica que me lavara los ojos con una toallita ajá es una toallita de ojos pero la tenías ahí suelta en el bidet la he sacado ah vale muy bien está seca ya porque lleva mucho rato fuera entonces no tiene sustancia ya pero bueno para los de la radio que nos estéis escuchando y las personas de la radio que estén oyéndonos a través de Europa FM para que os hagáis una idea ahora mismo el bidet de Ana Soicardo es como el bolsillo mágico de Doraemon pero vas a usar una toallita de estas con productos químicos para tocarte el ojo es la que me ha dado la farmacéutica no voy a decir el nombre pero es que yo no sé si es una buena idea una toallita seca que acabas de sacar de un bidet pasártela por los ojos o sea creo que ya no es que el nombre es muy asqueroso pero es que yo creo que ya no desinfecta eso Ana eso se se lo está pasando bueno si llevas gafas lo ideal es quitársela pero es como es agradable porque es como algodón y parece que alguien te toca el ojo ¿te has planteado frotarte la toallita por otras partes de tu cuerpo? no que asco es que a ver ¿sabes como se llama la toallita? me da vergüenza ¿lo puedo decir? ¿el qué? no es el nombre se llama me da vergüenza se llama Lefanet ¿por qué le ponen ese nombre? ¿y cómo es que no está pillado ya? ¿Lefanet? ¿Lefanet? las toallitas se llaman Lefanet ¿tienes Lefanet? te prometo que se llama así no entiendo por qué joder pero yo me lo he hecho en los ojos muy bien y luego cuando ya te lo has hecho en los ojos coges me gusta la forma es como de un cohete ¿os gusta? sí tienes ahí una pequeña ampolla de como un cohete sí ay y bueno ay que se me ha caído bueno no se puede caer no se puede caer al suelo porque entonces se contamina pero da igual se te ha caído ya se me ha caído pero me da igual es que ya estoy bien da igual que me meta esto contaminado y ahora miras al cielo bueno al techo ¿por qué te voy a mirar al cielo? no no qué triste ¿sabes que además yo no tengo lámparas? tengo bombillas porque pensaba que no era necesario entonces hay un cable suelto con una bombilla ¿puedes enfocarlo? no de todas maneras lo sabrás de memorieta porque ahora mismo te has quitado las gafas y es imposible que veas ese cable sabes que no os veo y no veo nada ahora mismo bueno tú abres los ojos mucho sí y tiras y si aciertas es que es muy complicado acertar es mejor en el lagrimal porque una vez me toqué el ojo la parte marrón o sea el iris y escuece la parte marrón ¿por qué te tocaste eso? porque llevo lentillas y sin querer pensaba que llevaba lentillas y no entonces me intenté quitar el ojo sí escuece no lo hagáis pero ¿en qué momento te diste cuenta de que no? porque estabas sacando el ojo calla que no puedo hablar y hacer esto muchísimas gracias Ana soy Cardo por este tutorial sobre cosas que nunca hay que hacer con tus lobos oculares es como bañarse en el mar hasta aquí diario de una millennial seguimos de una millennial seguimos en You no te pierdas nada hasta luego